Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Saludo a todos los compañeros del sistema educativo, más que nada la parte de inglés. El día de hoy, 13 de diciembre de 2019, estuvimos una reunión en las instalaciones del Ministerio de Educación en Cárdenas, solicitada por la parte de la Dirección General de Educación, en la cual el día de hoy solamente fuimos atendidos por dos abogados que nos hicieron el favor de tomarnos en cuenta en este día. Sin embargo, ellos no tenían ningún tipo de notificación o respuesta a todas las solicitudes que hemos tenido en las anteriores mesas de trabajo con el Ministerio de Educación. Esto para nosotros ha sido una falta de respeto. Y compañeros, estemos en alerta. Vamos a tomar acciones porque no podemos dejar de que las autoridades nos hayan dejado plantados en el día de hoy sin tener una respuesta. Desde finales de noviembre estuvimos esperando esta reunión, en la cual nunca nos llamaron hasta el día de hoy. Queremos pedirles su apoyo porque queremos respuesta por parte del Ministerio de Educación. También cabe agregar que este tema del programa Panamá Bilingüe no representa un gasto para el Ministerio de Educación. Es decir, no requiere dinero. Este es un tema que se resuelve con la voluntad y con el ejercicio de las funciones de todas las autoridades del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que se pide? Y se pidió desde el primer día un informe de la administración pasada de cómo se había desarrollado el programa. Y un informe de esta administración de en qué estado se encuentra el programa Panamá Bilingüe. Por otra parte, se solicitó también la respuesta de un cuestionario referente a los decretos 446, 447 y a la ley 18. Porque tiene muchos vacíos legales y muchas contradicciones entre estas normas. Eso no requiere dinero. Requiere un estudio simplemente del cuerpo de asesoría legal, del cuerpo del Ministerio de Educación, para que den una respuesta. Queremos también dejar constancia que en un proceso de negociación colectiva, como en el actual, simplemente se requiere que ambas partes tengan la voluntad. Por esta parte, los docentes y las docentes de inglés tienen la voluntad y han tenido toda la disposición de sentarse en la mesa de negociación. Sin embargo, no se ha cumplido por la otra parte. Es decir, el Ministerio de Educación no ha cumplido su rol dentro de la mesa de negociación. Y eso es lamentable. Porque significa que no hay un mecanismo eficiente para dirimir los conflictos colectivos laborales. Gracias por ver el video.